Mi hijo León había tenido un ACV hace dos meses. Yo bajé y lo traí acá al parque. Cuando me fijo me doy vuelta y había empezado a caminar, se había ido solo. Y bueno, hoy está caminando, el brazo lo mueve. Entonces son esas pequeñas cositas, esos pequeños avances que te explotan el corazón. Y bueno, hoy está caminando.